¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! ¡Bienvenidos! Esta semana continuamos con nuestro test de escucha y esta vez vamos a hacer preguntas hipotéticas ¿Ok? El what if and what would, things like that. ¿Vale? Sí. Entonces, hablamos de todo en la segunda parte. Y si te gusta nuestro contenido, por favor, dadle a like y suscribíos porque es gratis. And if you'd like to spend a little bit more time with Cynthia, this beautiful woman here, then you can, because we've just published Cynthia and Anna's latest book club. It's available on the website. I'll put the details in the video information. Bueno, Cynthia. Bueno, Gordon. Hypothetical questions. Correcto. Preguntas hipotéticas. Sí. Gordon. Ajá. Si no fueras inglés, ¿de qué otra nacionalidad serías? Si no fuera inglés, tendría que ser español. No sé, lo que tú quieras. Tendría que ser español, coño. Vale. Vale. Por ejemplo, podría ser escocés, irlandés, galés. No sé, si quieres quédate en la región. Claro. Me encantaría ser irlandés durante un periodo y luego escocés durante un periodo para saber lo que se siente en el cuerpo. Turnos, ¿no? Turnos de... Sí. Y galés también, ¿eh? Por turnos. No quiero olvidarme de los galés. Sí, galés. Sí, un ratín para saber lo que es ser. Ah, me gustaría verte por los acentos, ¿no? Sí. Right enough. Me gustaría. Oh, no. Sí, bueno. Vale. Y Cintia, a ver, si tú pudieras comer comida muy mala... Sí. Vale. Ya tengo mi mente. Ya tengo una imagen de qué quiero comer. Sin ganar peso, sin tener ningún problema corporal. Sí. ¿Qué comida sería? Una, solamente. Sí, una. Pizza. ¿Pizza? ¿Y nada dulce? ¿Lo dulce, no? Una comida, pizza. Pizza. Pero pizza... Pero pizza... Pizza a lo americano. Tienen porciones así. Es que lo he visto en las manos, como así. No, sí, pero en pizza. Es lo que me ha venido a la mente. Pizza, vale, vale. Sí. ¿Y tú? ¿Qué comerías si no engordases? Curry. ¿Qué curry? Curry. Corma. Corma. Es que no es por el tema del peso, pero por la sal y todo eso, que no puedo. La sal no te afecta. Sí, sí. Curry, coño. Curry. ¿Y de postre? Curry. No, pero... Nan, nan. No, pero eso no es de postre, nan. Con chocolate. ¿Qué tomarías de postre? De postre, como una tarta de death by chocolate. Algo así. ¿Qué te parece? Con helado. Un Christmas cake. No. Un British Christmas cake. No, no, no. Es que no puedes andar después de eso. Curry long Christmas cake. No te levantarías del sillón. Te tienes que ir a acostar. Echarte una siesta para bajar todo eso. Sí. Bueno, Cintia. Espérate, me toca a mí. Ah, ¿sí te toca? Claro. Gordon. ¿Qué preferirías? ¿Vivir en zona de playa o en zona de montaña? ¿Y por qué? Zonas de montaña. Siempre. La playa no me llama la atención mucho. Me gusta. Pero tú eres un beach boy. Yo soy un sandance. Claro. Pero eso de vivir 20 años justo al lado del mar, ¿no? Es como ya. Mar, ya. Tengo el mar hasta aquí, ¿no? Vale. Ok, Cintia. Mira, yo sé que hemos hecho muchas obras en la casa. Adiós. Vale. Y seguimos con obras. Pero, a ver, si pudieras cambiar algo como radicalmente en esta casa. ¿Radicalmente? Sí. ¿Cuál sería? Pues, eh... ¿Quitaría la oficina? ¡Esta! ¡Mi oficina! Ni hablad de eso, eh. Lo he hecho. Lo he hecho para ver tu reacción. Pues cambiaría... Oh, radicalmente. Sí. Sí, radicalmente. Algo a lo grande. El salón. El salón. Haría un salón... Si pudiera, no puedo. Haría un salón enorme. También, estilo americano. ¿Sabes? Esos salones cuando ves en las películas. Un salón de 200 metros cuadrados. ¡Para ver un café! Eso. Eso, sí. Vale. Sí. Bien. Ah, vale. Estos dos tocan, ¿no? Ah, sí. Vale. Gordon. Si tuvieras que mudarte a otro país durante una temporada, ¿a qué país te mudarías y por qué? Es muy curiosa esa pregunta, porque antes habría dicho otra cosa. Ahora me apetece África. ¿Pero África? Sí. Pero África, ¿dónde en África? Eh... Como Suráfrica. ¿Sabes? Esa... Esa... ¿Cómo se llama ese... Ese pueblo? Salió en una peli que le gustaba a Daniel. Welcome to Madagascar. 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 Sí. Sí. Porque es... Pero a islas. ¿Te gustaría irte a una isla? Sí. Es muy chiquitito. Vamos a ver. Ajá. Te digo antes si prefieres montaña o playa y me dices montaña. Y ahora te quieres mudar a Madagascar. Es que... ¿A las montañas? No. ¿He dicho a la playa? Pero Madagascar... No. Pero son islas. Da igual. Es una isla. Es una isla. Todas las islas tienen montañas. Tiene montañas. Ay, Dios mío. Entonces, sí. Como Gibraltar. Dios. Ah, pues puedes irte a Gibraltar. No. No, no. Entonces, sí. Subir arriba del peño. ¿Y cómo se pronuncia Madagascar? Madagascar. Sí, allí. Allí. Me llama la atención. Ah, pues mira. Muy bien. Sí. Ajá. Inesperada respuesta. Y a ver, la última, la última pregunta. Ok. Si fueras a aprender un instrumento... Oh. ¿Cuál sería? El violín. El violín. ¿Por qué? Porque me gusta un montón la música celta. Ah, sí. Me parece muy bonita y muy alegre. Y me gusta la música alegre. No me gusta la música... Bueno, también me gusta la música lenta, pero me llama más la atención la música alegre y que la gente esté feliz escuchando algo. Sí. Bien. Así. ¿Y tú? Si tuvieras que aprender otro instrumento nuevo. El piano. Y la verdad, el año que viene yo estoy en ello. He empezado, pero bien el año que viene. Me encanta el piano. ¿Más que la guitarra? No, me encanta la guitarra, pero el piano me da mucha inspiración. Muy bien. Pues adelante. Sí. Lo tengo allí. Vale. Ok, entonces ya, vamos a repasar la conversación. Hiciste tú la primera, ¿no? Sí, te pregunté qué otra nacionalidad tendrías de no ser inglés. Ah, sí. ¿Cuál fue? Tendrá que ser español. No sé, lo que tú quieras. Tendrá que ser español, coño. Bueno, diste varias opciones. Me encantaría ser irlandés durante un periodo y luego escocés durante un periodo para saber lo que se siente en el cuerpo, ¿no? Turnos, ¿no? Dijiste, primeramente dijiste español. Sí. Pero luego dijiste que tendrías turnos siendo escocés, irlandés y galés. Sí. Sí, para saber. Para saber. Para saber lo que es ser escocés. Para saber lo que es ser escocés, irlandés y galés. Ser escocés tiene otra energía. Otra energía. Vale. Sí, y luego te pregunté por la comida mala. Si pudieras comer comida mala sin tener ningún problema, ¿cuál fue? Comida. Una, solamente. Sí, una. Pizza. ¿Pizza? Pizza. 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 Pero no pizza, pizza. Es que, a ver, claro, dije pizza a la americana, ¿no? Pero porque son porciones, son porciones, vamos, más grandes que mi cabeza. No sé. Son porciones enormes. Enormes. Sí. Bueno, las porciones que veo en las películas, ¿no? Es como una porción así. Sí, lo sé. Una porción es una pizza aquí en España. Pero probablemente la pizza en Italia esté más rica que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos una porción es... Entonces tú quieres una pizza italiana, pero con la porción, el tamaño de la porción de... Venga, sí, lo hacemos así. Vale. Estamos contentos. Ah, vale. Y tú, yo te pregunté a ti lo mismo. ¿Qué curry? Curry. Eh... Korma. Una tarta de Death by Chocolate. Algo así. ¿Qué te parece? Con helado. Y tú dijiste curry, korma. Y de postre me dijiste primero un naan bread. De postre. Y luego un Death by Chocolate Cake. ¿Vale? Una tarta... Con helado. Pero no sé si... Ah, no. No capturó esa parte, pero con helado. No, no puse con helado, perdón. Bien. Y luego le pregunté a Cintia por un cambio radical de la casa. ¿Qué cambiaría de la casa? ¿Qué dijo ella? Pues, eh... ¿Quitaría la oficina? ¡Esta! ¡Mi oficina! El salón. El salón. Haría un salón, si pudiera. No puedo. Haría un salón enorme. Bueno, dije la oficina, pero Gordon no dio la respuesta por válida. Entonces tuve que cambiar la respuesta forzada. Casi tuve un infarto. Un infarto de... Entonces dije el salón. También un salón estilo americano. A lo grande. Sí. Es que es grande, ¿no? Escucho mucho eso de... Grande, todo es como grande. A lo americano, a la americana. Casas grandes, coches grandes, ¿no? ¿Te morirías allí, Cintia? Sí, me mudaría. Bueno, una temporada. Estados Unidos. Sí, me mudaría allí. Muy bien. Creo que me mudaría... A Texas. Ajá. Sí. No sé por qué. Por el calor. Por el calor... No. Y el acento también. El acento me gusta. Te gusta el acento. Me gusta el acento. Tengo que decir que me gusta el acento allí. Pero... No sé. Me llama la atención. Es enorme. Texas. Si eres de Texas, a Cintia le gusta mucho tu acento. Sí. Vale. Es verdad. Vale. ¿Qué más? Yo te pregunté si te gustaba más la playa o la montaña. Ah. ¿Y qué dije? Zonas de montaña. Siempre. Y me dijiste que la montaña. Sí. Sí. ¿Vale? Que no lo digas así, Cintia. Es que iba a decir la siguiente pregunta, pero te tocaría antes. No, 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 pero... Todo va bien. Ok. Y luego, mi última pregunta era de un instrumento. Sí. Si fueras a aprender un instrumento. Ah, claro. ¿Qué dijo Cintia? ¿Qué es lo que dijo Cintia? El violín. El violín. ¿Por qué? Porque me gusta un montón la música celta. Otro instrumento nuevo. El piano. Dije el violín porque me gusta la música celta. Ajá. Sí. ¿Y yo? ¿Y tú? Sí. Yo el piano. El piano. Muy bien. Y luego, mi última pregunta fue que si tuvieras que mudarte durante una temporada a otro país, ¿dónde te mudarías? Y tu respuesta fue... Madagascar. 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 Después de seleccionar montaña, dijiste que irías a Madagascar. Podrías haber ido a Suiza o a... no sé, pero no. A Madagascar. Sí. Probablemente sea una de las islas más planas. Sí. Puedes tener una casa en la playa o en la playa. Madre mía. Vale. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal te fue? Bien. Escribe en los comentarios sobre cómo te fue y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós.